Buenos días. No sé muy bien qué pinto aquí. Lo digo tal cual y ahora lo vais a entender. Una parte importante es que tenemos unos enemigos muy poderosos que van a hacer todo lo posible porque no consigamos nuestro objetivo, que está claro, que es el objetivo de todo el equipo de gobierno, que es conseguir que el agua de Alcázar vuelva a ser del pueblo y que vuelva a ser 100% pública. Con que en esta rueda de prensa hubiera estado, en este caso yo como portavoz del equipo de gobierno, hubiera sido suficiente. Pero sí queremos mostrar que la unidad con la que empezamos este equipo de gobierno el 13 de junio sigue absolutamente intacta. Aunque los tres afirmaron que hubiese bastado con la presencia del primer teniente de alcalde, los tres portavoces de los grupos que integran el equipo de gobierno han realizado una comparecencia conjunta para reafirmar su voluntad sobre el destino de la empresa de aguas, decidido en las elecciones de mayo según esta interpretación. Desde Izquierda Unida estamos convencidos de que este equipo de gobierno tiene una sola voz. Por eso, no entiendo muy bien qué hago aquí. Me han pedido que esté, estoy absolutamente encantado para que se visualice esa voz, para que se visualice que tenemos tres cabezas, pero cantamos lo mismo y con la misma partitura. Que lo vamos a seguir haciendo respetando los plazos legales sin dejar pasar ninguna oportunidad y dejando trabajar al equipo técnico y a los equipos jurídicos para que vayan haciendo su trabajo. Y nosotros, que aportamos la voluntad política, que es lo más importante, pues la aportamos, porque ya está decidido y lo decidieron no solamente nosotros, sino lo decidieron todos los vecinos y vecinas de Alcázar. La comparecencia conjunta de los tres portavoces obedecía a varios aspectos relativos a la empresa de aguas, entre ellos la renuncia a su cargo, rechazada por la alcaldesa de la concejala de Servicios Jurídicos Amparo Bremart, que asumió la responsabilidad de las acciones del Gabinete de Abogados que contrató el gobierno anterior para llevar la dirección letrada en el proceso sobre la empresa de aguas. Podemos plantear y poner su cargo sobre la mesa y, como les decía, los tres grupos municipales que formamos el equipo de gobierno, tanto Izquierda Unida como ECO, como el Partido Socialista, nos alegramos de que la decisión de la alcaldesa haya sido no aceptar la dimisión de Amparo Bremart, porque no tiene absoluta ninguna responsabilidad en el caso del Gabinete de Abogados Marín. Respaldar a Amparo y respaldar también, que no se nos olvide, a Rosa. Nos parece loable que alguien en este país plantee o ponga encima de la mesa la posibilidad de dimitir, nos parece loable y también nos parece loable que a Rosa no le haya hecho ni caso. Y que los enemigos no están entre nosotros, que están fuera. El trabajo que nos espera es mucho, llevamos mucho trabajado y nos espera mucho trabajo y es muy importante que utilicemos todas las fuerzas y todo nuestro esfuerzo. Y en eso, nuestra compañera Amparo Bremart es un factor muy importante en esta lucha. No podemos prescindir de nadie. El portavoz del equipo de gobierno señaló que el proceso para recuperar el carácter público de Aguas va a ser largo, pero se va a llevar a cabo evitando errores que pongan en peligro la remunicipalización, del mismo modo que han puesto en entredicho el proceso privatizador. Ni fácil, ni sencillo, ni sobre todo corto en el tiempo, porque no queremos cometer errores. No queremos cometer los errores que cometió el señor Diego Ortega cuando vendió la empresa municipal de Aguas y que ahora nos van a posibilitar que volvamos a conseguir que Aguas de Alcázar sea una empresa 100% pública. En relación con los contenciosos de la empresa de Aguas, el último incidente ha sido el que motivó que la concejala de Servicios Jurídicos pusiera su cargo a disposición de la alcaldesa tras las conclusiones presentadas por el despacho de abogados ante el juzgado de lo contencioso número 2 de Ciudad Real. El gobierno afirma que el gabinete contratado por el gobierno anterior hasta enero de 2016 no ha seguido siempre las directrices del nuevo equipo de gobierno, aunque el gabinete afirma lo contrario. Ya, ellos tienen que defender su profesionalidad. Nosotros sí contamos con esa documentación, pero como les he dicho anteriormente, sería un error garrafal por nuestra parte mostrar nuestras cartas. Entonces entendemos que esas pruebas periciales y judiciales se aportarán en el proceso que estamos estudiando emprender contra el gabinete de abogados porque entendemos que no han defendido ni han actuado conforme a los intereses del actual equipo de gobierno o a los intereses en definitiva que nosotros entendemos que son de los vecinos y de las vecinas de Alcázar de San Juan. El portavoz afirmó que el despacho de abogados Marín de Madrid recibió instrucciones generales después de las elecciones sobre la posición que defiende el actual equipo de gobierno, pero que en procedimientos concretos no ha seguido siempre las directrices de su cliente, el ayuntamiento, lo que puede llevar a una demanda judicial. Lo que sí que vamos a hacer ya es poner una reclamación ante el Colegio de Abogados de Madrid, ya que este despacho de abogados tiene sede en Madrid. Me imagino que el anterior equipo de gobierno los contrataron en Madrid porque no había ningún abogado en Alcázar o en la provincia, por eso se tuvieron que ir a Madrid a contratar al despacho de abogados. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y lo segundo que nos estamos planteando es una demanda en el juzgado.